Muy buenos días, lunes 3 de octubre, hoy comenzamos la pretemporada del año 2023. Va a ser un año espectacular, seguro, nos lo vamos a currar mucho y quiero que lo veáis. En un deporte como la bicicleta hay cuatro pilares básicos. Imaginaos una mesa con sus cuatro patas. Si falla una, la mesa está coja, si fallan dos, nos caemos. El entrenamiento, el descanso, la alimentación y la mente. La mente también es primordial. Si la mente nos falla, se va todo al garete. Ni comes bien, ni descansas bien, no sabes entrenar, o sea que es uno de los pilares fundamentales. Los cuatro son igual de importantes. Porque si no entrenas, por mucho que esté psicológicamente bien, no vas a funcionar. Si no te alimentas bien, no vas a sacar tu máximo rendimiento. Y si no descansas, no vas a sacar tu máximo rendimiento. En el vídeo de hoy, quiero empezar hablando de la alimentación. Vamos a pesarnos y a ver lo que nos dice la báscula. Coge esto así. Y ya está, está puesto ya, está puesto ya. Ya está puesto. Y ya lo pongo así. No, no, es que es un vídeo, ya está puesto el vídeo, ¿vale? Tú ahí así en medio. Así, levantado, ahí. ¿Vale? ¿Aguantas ahí? Tú aguantas, ¿eh? Detrás. Venga, detrás. Ven. 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 Bueno. Proga de fuego. 64,7. Marta, gracias por tu ayuda, ¿eh? De grasa, 17,9. Y de músculo, 39,5. Grasa visceral, tenemos 6. Este peso que hemos visto ha sido en ayunas un lunes por la mañana. A partir de ahora, todos los lunes por la mañana en ayunas me pesaré. La báscula es una Omron, funciona muy bien, la verdad que, porque alguien puede pensar, pero la báscula puede estar estropeada. He comprobado con básculas que valen mucho dinero al lado, tanita, enganchadas a ordenador y demás, y el porcentaje de grasa no se va nada comparado con ellas. Y he pesado a gente en esta báscula mía con un porcentaje de grasa muy bajo y efectivamente le dice el porcentaje de grasa que tienen. O sea que no se va ninguna barbaridad. Os la recomiendo si queréis compraros una báscula, está en Amazon. Y no me llevo nada de beneficio por decir esto. Un 18% de grasa es una barbaridad para ser competitivo. Me sobra un 10% de grasa. Por lo tanto, mi primer objetivo de este año es en la pretemporada bajar esos 6 kilos de grasa. Mi composición corporal ahora mismo es pésima para el máximo rendimiento. Bueno, os voy a contar cómo pienso mejorar mi composición corporal. Sin hacer una dieta específica, lo que voy a hacer es introducir en mi cuerpo alimentos que vayan a nutrirme. Prácticamente lo que voy a hacer es aumentar el consumo de fruta, aumentar el consumo de verduras y bajar al, si puede ser, al 0 o al 5% el consumo de comidas procesadas. Y de, sobre todo, bollería que a mí me vuelve loco. Y siempre estoy con ese tema. Para mí es una lucha interna muy grande. Yo creo que con este vídeo voy a conseguir mejorarlo, ya que sé que detrás estáis vosotros vigilando. Pues lo dicho, me comprometo a que de aquí a diciembre intentar mejorar mi alimentación para bajar ese porcentaje de grasa. Por otro lado, para el ciclismo, pero específicamente para el mountain bike, aún es más importante el tener una buena composición corporal. Por lo tanto, necesito también aumentar mi porcentaje de mi musculatura. Para ello, de momento, durante este mes de octubre, voy a hacer todos los días trabajo de core, tren superior y piernas. Todos los días. Porque lo voy a hacer en casa y no va a ser nada de exagerado que necesite una recuperación de 48 o 72 horas. Sería así como una iniciación a la fuerza para conseguir una base y luego ya es posible que en noviembre, diciembre y enero vaya al gimnasio. Un buen acondicionamiento de tres meses para mejorar tus capacidades como la resistencia y la fuerza serán fundamentales y garantías de éxito. Intenta ser constante, cuida tu alimentación, tu descanso y disfruta de cada metro que recorras con tu bicicleta. Bueno, pues como he dicho, hoy empezamos la pretemporada, tema de entrenamiento hoy está complicado. No puedo salir hoy de casa porque tengo a mi nena con el virus de la tripa. La verdad que ya, gracias a Dios, se encuentra bastante bien. Ayer estuvo muy fastidiada, pero hoy ya se encuentra bien. Aún así no la hemos querido llevar al cole y estoy aquí en casa con ella, claro. Entonces, el tema de entrenamiento hoy se va a tener que hacer en casa. ¿Quién no puede sacar 20 minutos? Bueno, va. Vamos a decir, en los días que no pueda 20, sacaré 10 minutos. Pero todos los días tengo que hacer mi tabla de fuerza en casa, a manos libres. Con una que te ve como mucho, una pesa rusa y nada. Con cosas de casa incluso podrías hacer. Yo tengo pesa rusa, pero que si no tienes con una garrafa de agua, te puede imitar a la pesa rusa. Grabaré también algún vídeo de la tabla que voy a ir siguiendo. La variaré todas las semanas. Intentaré hacer vídeos sobre ello. Pero bueno, nos centramos en el vídeo de hoy. No voy a pesarme la comida. No quiero meterme en ese fandango porque si no, al final, me he dado cuenta que cuando he ido haciendo esas cosas, lo termino sin hacer. Por lo tanto, lo que quiero hacer es alimentarme bien, con alimentos sanos. Mucha fruta, mucha verdura, pescado, carne, hidratos de carbono en forma de patata, boniato, arroz. Por supuesto, aceite de oliva. Pero, sin embargo, tenemos que estar en déficit calórico. ¿Qué significa eso? Tenemos que gastar más que lo que comemos. Y para mejorar la pérdida de peso, van a venir súper bien el trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza lo podemos hacer con intensidad. Mientras que yo ahora la bicicleta no la quiero hacer con intensidad. Quiero mejorar mi resistencia, mi fuerza, pero no lo voy a aplicar en intensidad. Y el aplicar en intensidad hace que el cuerpo se active y el metabolismo de las grasas trabaje de forma más eficiente. Es un mito lo de que para perder grasa haya que ir despacio o tal. No. Se pierde grasa también, vas a perder grasa, pero cuanto más grasa pierdes es cuanto más intensidad haces. De hecho, si competís y demás, veréis que cuando empiezan las carreras el peso sin querer va para abajo. Porque estás haciendo series muy intensas, la carrera del domingo es muy intensa y eso hace que bajes más peso que en invierno. En invierno, aunque tú salgas a rodar en Z2, Z3, no pierdes más peso que cuando es época de intensidad. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que haya podido transmitir bien lo que quería. Como os he comentado, todas las semanas me pesaré. En los vídeos que vaya haciendo iré poniendo cómo va la progresión del peso. Y no sé, si queréis más vídeos sobre esto de nutrición y demás, podemos intentarlo. Sobre todo si no tenéis conocimientos de nutrición, es importante que os pongáis en manos de un nutricionista. Mente siempre positiva. Como la mente no te acompañe, te lo tienes que creer tú. Si te da igual si el de al lado se lo cree o no se lo cree. No te afecte lo que te diga la gente, porque si no estarás hundido. Tú te lo tienes que creer tú mismo y trabajar por ello. Y nada, familia, pues eso. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Acordaros, darle like. Suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Acordaros de la campanita. Ah, pues vení solo tú, ven. Vení solo tú. Ahí, ven. Que se acuerden, ven. Díselo. Y acordaros de la campanita. Acordaros de la campanita. Para suscribiros, ¿eh? ¿Es que sí? Sí. Y de adiós. 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 Gracias.